y hey que onda como estan gente de youtube bienvenidos a este video bueno en esta ocasión vamos a ver como agregarle el menú de ajustes al menú contextual ajá si ustedes no saben cual es el menú contextual es el que se despliega cuando nosotros le damos click derecho ajá y vean aqui lo tenemos, tenemos todas esas opciones y bueno asi como tenemos el de crear una carpeta se le pueden añadir muchisimo mas siempre y cuando lo sepan configurar de la manera correcta ahora bien para que ustedes sepan que estamos haciendo el editor de registro o regedit es esto de aqui aqui se guardan estas que se llaman llaves que se pueden modificar y sirven para la configuración del sistema operativo ahora bien yo lo voy a hacer para que ustedes vean esto si tu tienes miedo de hacerlo de preferencia simplemente ve el video y quédate con el dato de que se puede hacer y bueno como ven aqui no me aparece el menú de ajustes ajá pero vamos a crear un nuevo archivo de texto ajá texto normal y aqui le vamos a poner menú ajá vamos a darle doble click y vamos a pegar el archivo de texto ajá empieza desde donde dice windows registre editor ajá empieza desde aqui y termina hasta donde dice holographic ajá entonces yo te voy a dejar el link de una pagina que por ejemplo seria pastebin o ghostbin donde pueda insertar el texto para que tu simplemente vayas al link lo copies y lo pegues ajá es muy importante recordandoles windows registre editor version 5 a partir de aqui hasta la parte que dice holographic bueno ya una vez que lo tengan en su blog de notas vamos a guardarlo vamos a darle guardar como y lo vamos a guardar como menú punto ajá punto reg ajá ya que es un archivo del registro y aqui vamos a seleccionar todos los archivos para que nos respete la extensión una vez guardado nos va a quedar de la siguiente manera vuelvo a recalcarles si tu tienes miedo de hacerlo no lo hagas ajá yo lo voy a hacer asi porque pues yo ya edite las entradas de aqui entonces yo se que estoy haciendo y como lo estoy haciendo no vean nuevamente que aqui no aparece ninguna opcion y simplemente lo que vamos a hacer es darle doble clic nos va a preguntar si deseamos realizar los cambios y que si estamos seguros le vamos a decir que si y dice que las llaves se agregaron de manera correcta es muy importante que estes bien consciente de esta decisión porque no hay marcha atras osea no puedes regresarlo al estado original al menos que hayas hecho un backup pero bueno pues lo importante es esto no hacer el backup y le damos clic derecho y vemos que ya tenemos este que se llama settings ajá es el que lo hemos hemos agregado ahora bien porque lo hice en ingles o porque esta en ingles porque no hay otra manera que el sistema operativo lo reconozca porque si nosotros agregamos estos valores y de alguna u otra manera los guardamos en español y le damos en combinar posiblemente no los reconozca y acabe quebrando el sistema eso puede pasar o de plano no puede funcionar el menú en este caso pues tenemos un 100% de compatibilidad al introducirlo en ingles porque el sistema de manera interna esta trabajando con el idioma ingles por predeterminado y vean tenemos esto que se llama ajustes y podemos ir directamente al sistema osea es una utilidad bastante buena porque bueno podemos o en este caso yo agregué pues muchos atajos que son los mas comunes lo que tu acabas buscando o haciendo ajustes y por ejemplo dispositivos y te va a mandar directamente donde están tus USB tus dispositivos externos que en este caso es mi mouse y vean funciona perfectamente bien yo únicamente les digo porque pues muchos se sugestionan un poquito y luego van a decir ah pues ahora lo quiero regresar a como antes porque ya le moví no entonces lo que quiero es evitar eso y podemos ir directamente a la personalización osea yo lo estoy haciendo aquí con ustedes para que pues vean que funciona correctamente que no hay ningún problema vamos a ir aquí incluso al de aplicaciones y pues bueno es aplicaciones y características para instalar y desinstalar cosas entonces yo creo que nos ahorra muchísimo tiempo normalmente tendremos que estar yendo al panel de control metiéndonos en algunas cosas pues más específicas y vean hasta incluso este el apartado de gaming directamente lanzar cortana desde el menú de aquí hablar con cortana conoce privacidad actualización muy importante y realidad virtual esto lo dije porque pues muchos equipos cuentan con estas opciones entonces este pues bueno igual nos va a redireccionar en dado caso que no lo encuentre pues a la configuración general entonces este sería el tutorial tal cual espero les haya gustado suscríbanse comenten activen la campanita de notificaciones síganme en twitter y pues bueno si quieren más tutoriales del regedit o del registro pues ustedes comenten lo que les parece este si es algo bueno es algo malo y posiblemente más adelante veamos un poco del lenguaje ensamblador porque bueno si nosotros sabemos programar en ensamblador o sabemos dar instrucciones sencillas en ensamblador podemos platicar directamente con el procesador independientemente de la marca ya sea intel o amd y esto en que nos beneficia pues en que no hay absolutamente nada que le diga al procesador que una instrucción es buena o mala y con eso les digo prácticamente todo porque ustedes puedes indicarle algo al procesador y incluso pues se podría considerar un bypass porque se puede incluso evadir el antivirus porque estás dictándole o sea simplemente la computadora te obedece y así este es un ejemplo sencillo pero podemos llevar windows 10 al siguiente nivel podemos modificarlo de tal manera que le estaremos agregando cosas que ni siquiera el mismo Bill Gates le agregó entonces y personalizarlo y hacerlo pues de alguna manera bien y sobre todo pues entendiendo cómo funciona y créame que o sea tú que me estás escuchando en estos momentos si sabes modificar algo tan simple como es el regedit una de las tantas utilidades que tiene y que nadie les hace caso y que todos ignoran realmente puedes potenciar y copiar algunas características que normalmente pues se vienen dando en otros sistemas operativos como mac o linux y para ejemplo tenemos la terminal que pues obviamente ya acepta comandos en linux y cosas así no entonces podemos hacer cosas similares basados con las mismas herramientas y utilidades que nos ofrece el sistema no pues eso es en resumen espero les haya gustado suscríbanse comenten como les repito ya por último estén bien conscientes y bien seguros de que quieren agregar este menú porque no hay vuelta atrás ajá y yo también lo dejo porque pues es algo bueno es algo bueno pero pues no a todos les gusta y yo creo que el principal pero que le van a poner es porque está en inglés nada más de ahí en fuera pues sería como como cualquier otra cosa no entonces podemos incluso también agregar programas aquí al menú contextual pero pues eso ya lo veremos un poquito más adelante y pues nada yo soy Satiel espero que te haya gustado y sobre todo te haya servido y hayas aprendido algo diferente como te digo si tienes miedo pues nada más quédate con el dato de que sabes o que estés bueno que sepas que se puede hacer esto y hasta ahí ¿no? entonces eso sería todo por mi parte espero te haya gustado suscríbete activa la campanita de notificaciones checa los demás tutoriales de Windows 10 y nos vemos en el próximo video bye